Diséñame que quiero ser todo lo que te guste Diséñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras y tu felicidad Diséñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más venganas Si tu luz va junto a mí Diséñame Diséñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Oh 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 Gracias por ver el video.